Ahora los ratifico con más fuerza, mentirosos. Los ratifico con más fuerza que lo sepa el pueblo oleano, mentirosos. Se meten con la familia, cobardes. Ahí está, nuestro vocero ha dicho claramente que lo pueda demostrar el diputado Héctor Arce, y no lo va a hacer con toda seguridad. En realidad, hay un silencio cómplice de estos mentirosos. Un silencio cómplice no sabe quién se lo habrá tragado la tierra al diputado Héctor Arce. No ha mostrado un solo documento. En el caso de la denuncia del hijo de nuestro presidente, absolutamente nada tenía que ver en el tema, pero como cobardes metieron a la familia. Pasaron ríos de sangre, ahora la ética también dejaron para un lado, solamente por angustias de poder. Y ahora, ¿qué van a decir? Persecución política, van a decir. Ya asusaron, ya vilipendiaron el nombre, el apellido, la familia. ¿Qué van a decir? Por lo menos salgan, pues, a los medios de comunicación a pedir disculpas. Eso hace un hombre de bien. ¿Qué van a decir? Están calladitos ahí, como si se los haya tragado la tierra. Y ahí, ojalá no lo veamos al diputado Héctor Arce llorar con lágrimas de cocodrillo nuevamente. Pero, para atacar, para cizañar, para mentir, número uno. Pero para afrontar después sus responsabilidades, se esconde. Ahí está. La justicia le dio la razón a uno de los hijos de nuestro presidente. Y obviamente, ahí hay que decir, nada justifica atacar a la comunidad.